La Fiscalía General de la Nación le informa a toda la ciudadanía a través de esta dirección seccional de Cali que se ha obtenido medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de cuatro hombres presuntos implicados en un hurto masivo que tuvo lugar en el marco del inicio de la feria de Cali. Estos hechos tuvieron ocurrencia el pasado 25 de diciembre en un evento público en el que estos hombres habrían atacado a más de un centenar de personas con espuma y gas pimienta aprovechando la aglomeración y el estado de indefensión en que colocaron a estas víctimas fueron desalojadas, despojadas de sus pertenencias de valor, entre ellas celulares. Los cuatro hombres procedentes de otras regiones del país fueron capturados en una acción inmediata efectuada por la Policía Nacional, lográndose la recuperación de por lo menos 35 teléfonos hurtados presuntamente por estos actores criminales. Conforme a su responsabilidad en estos hechos, les fueron endilgados los delitos de hurto calificado y agravado y el delito de receptación. La Fiscalía General de la Nación le sigue hablando a la ciudadanía con resultados efectivos.